¡Suscríbete al canal! 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 Se puede en la plaza de esta, para mí. Se puede en la plaza de esta, para mí, se puede en la plaza de esta, para mí. Porque... Si, por eso, para tres veces, hay que hacer... para frente. ¡Vuelve como un vuelo! ¿Qué es lo que pasa? Mueve la vaga, ya te olvidé Jajajajajajaja A small unit searching for code 3 suspect Ours return to duty and pursuit has been called off Nah Ah Meers guard them as good and good Uh-huh Oh I got it Dispatch I've got a 10-41 on Kingfisher Road I'm in pursuit Be advised officer in code 3 of a suspect racer All nearby units move in and support Whoa We're being up pace here, we need help We're running through here Copy that, advise of any updates One Lincoln 6 in pursuit of suspect The 3 of a suspect re-engaged All units be advised Pursuit in progress of the 10-41 Offices are requesting backup Oh 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 By sitting 公ير Your Vagan Swiety In, 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 out in, in,? At least No No tu perdas que estoy presentada My guardia que juega Niro Speed ¿qué? ¿qué? ah Niro Speed ah el Terey en Amazon el Terey en Amazon ¿Eso es tu hermano? Si yo no entro, no entiendo tu mamá. No entiendo, no entiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, where's my woman?